Muchísimas gracias amigos, esto es lo final de nuestro programa en este miércoles. Estamos dando finalización a nuestro programa de temas. La invitación es para la próxima semana, el próximo miércoles aquí mismo en Show Multicultural Channel, en su canal 119, comenzamos a las 2 de la tarde, Sabor Latino. Continuamos con Sabor Musical y siempre terminamos con nuestro programa de temas. Esto comienza a las 2 de la tarde, de 2 a 4 y en la noche de 9 a 11 de la noche. También vaya y visítenos a nuestra página de internet, acentolatinotv.com, con nuestra playlist y una serie de presentaciones y grabaciones y de todo. También en YouTube con la referencia Acento Latino TV. Así que recuerde, siempre usted puede estar en contacto con Acento Latino TV. Hasta la próxima, que tengan preciosísimo resto de la semana y un buen fin de semana. Acento Latino TV. Estoy en la última, entero de todo, soy un hombre moderno, estoy a la moda, por eso le digo al millón, es que la lleva, la lleva. Que lo veo, tú sabes que no tengo miedo Que yo no tengo miedo a la vida Por eso es que mi corazón no me lo entrego Que lo veo, tú sabes que no tengo miedo Y cuando suene tampoco a ti No falta que me ayudo y no me quedo Que la hiela, la hiela, la hiela La hiela, la hiela, la hiela La hiela, la hiela La hiela, la hiela, la hiela La hiela, la hiela, la hiela La hiela, la hiela, la hiela Son dos y no es dos